Despertar, despertar, un nuevo día amaneció La ilusión de crear hará vibrar nuestra imaginación Expresar todos tus sueños, dejando atrás la soledad Encontrarás un mundo nuevo, serás el dueño de tu libertad Despertar, despertar, has de escuchar tu corazón Es tu voz, es mi voz, la que da luz a esta canción Si quieres cenar en vuelo, tus alas debes desplegar Dejando atrás todos tus miedos, serás el dueño de tu libertad Es tu voz, es mi voz, la que da luz a esta canción Despertar, despertar, un nuevo día amaneció La ilusión de crear hará vibrar nuestra imaginación Expresar todos tus sueños, dejando atrás la soledad Encontrarás un mundo nuevo, serás el dueño de tu libertad Despertar, despertar, has de escuchar tu corazón Es tu voz, es mi voz, la que da luz a esta canción Si quieres cenar en vuelo, tus alas debes desplegar Dejando atrás todos tus miedos, serás el dueño de tu libertad Dejando atrás todos tus miedos, serás el dueño de tu libertad Es tu voz, su authentícia directo Dejando atrás todo tus miedos, serás el dueño de tu libertad Dejando atrás todos tus budas de dichos, serás el cuidadoso Si quieres cenar en vuelo, tusапád voices Gracias a dissé대 antes deün明 author sumado Chao es tu voz, es tu voz, es mi voz, es mi voz, es mi voz Dejando atrás todos tus Dank Steve Montana 2002 programas de D Wizarding